hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de genshin impact chicos chicas gamer 1 amigos hoy estamos con una guía y ruta para los materiales de ascensión de la crack de juta o esta vez vamos con flor de seda entonces chicos como ya hemos hecho en anteriores vídeos voy a estar mostrando a continuación la imagen de las ubicaciones por si desean capturar pantalla y posteriormente estaré realizando la ruta en vídeo para que vean cómo lo hago y así ustedes se puedan guiar porque sé que hay muchas personas que les gusta ver vídeos así que amigos espero disfruten esta guía y ruta de los materiales para juta o para ascenderla así que chicos chicas yo me despido chau chau y hasta la próxima empezamos aص y y e e e y 3 créiti Cuando el sol se salió Bathe en la luz del sol Pero cuando el sol se salió Bathe en la luz del sol En el sol se salió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!